Y entonces no debemos hacer interpretaciones privadas, sino tratar de entender el texto, tal como cuando uno lee un artículo en un periódico o en una revista, donde el autor, él mismo, es el que da a entender cuando hay una figura de lenguaje, cuando hay una metáfora, una parábola, y no nosotros comenzar a hacer los que decimos que es parábola, que es metáfora, que es alegoría, sino más bien tratar de tomar el mensaje escrito de una manera gramatical y dándole una interpretación más fiel a lo que el autor, que quien es una persona divina, que es el Espíritu Santo, tratar de entender el texto que él inspiró, casi como que él escribió. Y por ejemplo uno ve en el Apocalipsis que cuando hablan de, por ejemplo, de las siete estrellas, el mismo, la misma palabra de Dios dice que son las siete estrellas, o que son los candelabros, o las lámparas. Dice por ejemplo que las estrellas son los ángeles. Entonces yo creo que la misma palabra nos permite entender qué figura de lenguaje se está utilizando. Yo mencioné ya doce versos muy importantes que son el de 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15, y este último que es el de lo de que cada escritura es inspirada por Dios, voy a anotarlo acá, que está en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Entonces yo quisiera leerlos de nuevo para que estos son dos versos casi que fundamentales para quien quiera estudiar la Biblia, especialmente este de 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para convicción, para corregir, para instrucción, que es en justicia. Sigue el verso 17. Para que el hombre de Dios pueda ser equipado, habiendo sido completado para toda buena obra. Lo importante de este verso es que toda escritura, y acá se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento, toda escritura es inspirada por Dios. Y en cuanto a la inspiración del Nuevo Testamento, esto lo vimos en la carta de Pedro, también en el capítulo 3, verso 16. Donde él dice que también, por ejemplo, las escrituras del apóstol Pablo son escrituras. De manera pues que tenemos la palabra de Dios que, como su nombre lo indica, es inspirada por Dios. Y entonces es muy importante que seamos muy cuidadosos en la forma como la estudiemos. Utilizando esta traducción literal de Jung, la cual, aunque viene en inglés, me ha permitido mucho, como, comprender mejor el texto sagrado, y con la ventaja de que, como muchos de ustedes saben que el inglés está más conectado al griego que el mismo español, porque el español es una lengua que llamamos romance, que se acerca más al latín, en cambio el inglés se acerca más al griego. Lo ideal sería uno poco a poco ir aprendiendo algunas nociones de griego para así uno disfrutar más, porque lo importante es, o lo que es muy bueno, es que cuando uno ya aprende a apreciar y a valorar la palabra de Dios como un tesoro que viene de la propia mente de Dios. Entonces uno quisiera enriquecerse de cada palabra que emplea Dios en su revelación y entonces eso lo puede ir haciendo uno poco a poco. Por lo pronto existen también las Biblias interlineales, pero a veces estas Biblias tienen el texto en griego debajo de la traducción, ya sea al español o al inglés, o al idioma correspondiente, pero yo creo que sería más enriquecedor uno poco a poco ir tomando algunas nociones del mismo griego en el caso del Nuevo Testamento, y lo mismo que ojalá si uno pudiera también aprender a leer el Antiguo Testamento en el mismo idioma original. Claro que hay algunos que consideran que esto no es importante, pero no es porque uno vaya a hacer una traducción mejor de los textos, sino porque es más enriquecedor uno aprender a leer estos textos en sus lenguajes originales, porque es que, como ustedes saben, existen muchas versiones del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, traducciones a diferentes idiomas, pero uno ve que de versión a versión hay cambios en las palabras empleadas, y entonces yo creo que se pierde mucho del mensaje original que pretendió el autor, que es el Espíritu Santo. El otro verso que quiero repetir es el texto que se refiere al principio de la recta división que el apóstol Pablo le recomendó a su discípulo Timoteo. El capítulo 15 dice Sé diligente para presentarte a ti mismo aprobado a Dios, un obrero irreprochable, rectamente dividiendo la palabra de verdad. Dividir rectamente, en el lenguaje griego, se escribe, vamos a ver si se alcanza a ver acá, se escribe así, orto, y voy a poner un guión acá, orto tomeo, orto que viene, que quiere decir recto, como por ejemplo el término, de ahí se arriba, términos como por ejemplo, ortopedia, ortodoncia, que tiene que ver con algo de, como de correcto o corrección de los dientes, corrección de los pies, tomeo, que significa cortar, y ahí viene por ejemplo la palabra átomo, que significa sin partes, y entonces significa, de la palabra significa cortar, ¿cierto? dividir correctamente, o sea rectamente. Este principio, nos está dando, la instrucción, de que, dividamos, correcta o rectamente, la palabra de verdad, la cual sabemos que es, toda la escritura, que se le llama así, palabra de verdad, porque, la palabra de Dios, es la verdad, la suma de la palabra de Dios, es la verdad, y cada palabra de Dios, es verdadera, entonces tenemos que, aprender a dividir correctamente, la palabra, o sea la Biblia, dividirla, dividirla, o sea identificar, las diversas, dispensaciones, bueno acá voy a voltear, que como, escribo acá, significa, no, significa ley, hoy con casa, las diferentes instrucciones, que Dios da, y que ha dado, desde que el comienzo, de su revelación, y entonces, esto nos permite, identificar los cambios, que Dios va dando, en sus instrucciones, yo ya esto, lo he repetido mucho, cuando, vimos por ejemplo, en el libro de Génesis, simplemente, las voy a mencionar, vimos que, en el capítulo, en Génesis, del Génesis, del Génesis 1 al 3, había unas instrucciones, que Dios había dado, a Dan y a Eva, luego, viene, esto fue la dispensación, de la inocencia, luego vino la conciencia, después de que, ellos desobedecieron, y a Dios, le dio otras instrucciones, luego viene, en Génesis 9, se presenta, la dispensación, del gobierno humano, esto fue, con el pacto, que Dios hizo, con Noé, después del diluvio, después viene, la dispensación, de la promesa, que Dios, comienza, a, prometerle, pues a, Abraham, y, con el cual hace, con el cual hace, un pacto en Génesis 15, esta dispensación, de la promesa, como vimos, en videos anteriores, se prolonga, durante toda, acá no tengo el dibujo, de pronto, más adelante, lo vaya, a emplear, este gráfico, que, que he utilizado, mucho, y que me ha sido, muy útil, para, para, explicar, como he entendido yo, estos cambios, de las dispensaciones, y entonces, después de la promesa, vimos que, también, se presentan, dentro de esas dispensaciones, ha habido unos pactos, que Dios ha dado, como fueron, el pacto, del antiguo testamento, la promesa, del pacto, del nuevo, y entonces, uno va viendo, que, las instrucciones, de Dios, se van entrelazando, y, entonces, nos toca ir, como, identificando, cuando hay cambios, por decir algo, cuando, Dios, hizo, estábamos, en la dispensación, del gobierno humano, digamos, a partir de Génesis 9, las instrucciones, que Dios da, es que ya, los seres humanos, podían consumir, no solo plantas, sino también, los animales, esa fue la instrucción, que yo le dio a Noé, que fue el que comenzó, pues, a repoblar, el planeta, después del diluvio, entonces, que no era la misma instrucción, que hubo, en la dispensación, de la inocencia, en que, solo se, la primera pareja humana, pudo consumir, plantas, o, productos, pues, de los árboles, los frutos, de los árboles, entonces, cuando Dios, hace, por ejemplo, el pacto, de la ley, con, el pueblo de Israel, el cual fue, en Éxodo 24, entonces, ya, más, concretamente, para ese pueblo, de Israel, que comenzó, a, a crecer, después de salir, de Egipto, y que, se iba, se dirigía, hacia la tierra prometida, ellos ya, no, tenían unas prohibiciones, de ciertos alimentos, como, sabemos, los alimentos, impuros, que ellos, animales, que ellos, no podían consumir, entonces, fíjense que, a medida, que va, que va pasando, el tiempo, la revelación, de Dios, se va volviendo, más, precisa, y va teniendo, varios cambios, entonces, uno tiene que, identificar, esos cambios, porque, entonces, la verdad, o las leyes, las instrucciones, van cambiando, y, entonces, por decir algo, hay, hay quienes, por ejemplo, sin ser miembros, del pueblo de Israel, se colocan, bajo el pacto, de la ley, y que, entonces, no consumen, los animales impuros, que, que Dios, le prohibió, consumir, al pueblo de Israel, ellos estarían, equivocándose, porque, en primer lugar, no hacemos parte, del pueblo de Israel, ni tampoco, estamos bajo, el antiguo pacto, sino que, actualmente, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está, en la dispensación, de la gracia de Dios, como hemos visto, o como he comentado, anteriormente, entonces, este principio, de la recta de visión, a medida que lo vamos aplicando, nos va a permitir, ubicando, y, comprendiendo, que, si nos, por ejemplo, si nos, colocamos, bajo instrucciones, que, que no nos corresponden, a nosotros, porque no están dirigidas, a nosotros, entonces, estaríamos, no viviendo, bajo la, la verdad, que Dios tiene, para nosotros, o sea, bajo las leyes, o instrucciones, que Dios nos da, a nosotros, que somos la, iglesia, la iglesia presente, que es el cuerpo, de Cristo.